Soy la doctora Carolina Salinas, médica fisiatra, especialista en rehabilitación infantil. Soy médica en la Fundación Teletón desde hace 14 años. Es muy importante porque el rol del médico fisiatra realmente es integral. Nosotros, la especialidad, no le miran al niño solamente en su discapacidad, no se limita solamente a eso, se limita realmente al contexto social, familiar de ese niño y la familia, como mencioné, ayudándoles para que ese niño pueda sobresalir y potenciando todas las habilidades que pueda tener para sacarle a la sociedad. El papel del médico fisiatra no solamente es también la parte programática de terapia, sino también la medicación, si hubiera necesidad, el equipamiento de ese niño. Sabemos que nuestros niños necesitan de equipamientos. Nosotros somos los que evaluamos esa necesidad. No es darle nomás una silla de ruedas y sabemos que el niño vive en zonas donde no va a poder salir con su silla de ruedas a la calle, a dar un paseo. Les invito a que puedan acceder y conocer más servicios en las redes sociales de la Fundación.